Los Jardines de Peterhof Así como París tiene su Versalles, San Petersburgo en Rusia tiene su Peterhof porque, como les dije en algún otro video de nuestro canal, la ciudad imperial siempre ha pretendido ser la rival de la capital de Francia. Siempre ha querido ser su versión boreal, la gran urbe del norte de monumentos, catedrales y palacios. Y en medio de todo lo ha logrado, a pesar de que Moscú sea hoy en día la capital de Rusia. Pues bien, como ya lo sabrán, los petersburgueses hibernan prácticamente la mitad del año entre temperaturas de menos 10 a menos 25 grados. Es decir, para que se hagan una idea, que la mitad del año sus neveras y congeladores, las de sus casas, parecen una isla tropical en comparación con la temperatura exterior de la ciudad de San Petersburgo. Por eso pasan los largos inviernos recluidos en sus hogares bajo varias capas de abrigos, sacos y las tradicionales shabkas rusas, esos sombreros enormes que todos usan en estas temporadas. Entenderán entonces la alegría con la que reciben el verano, el fervor con el que aprovechan cada rayo de sol y la razón por la que empiezan a usar sandalias desde que las temperaturas llegan a 10 grados sobre cero. Y es que, precisamente cuando esto sucede, es que los palacios alrededor de San Petersburgo comienzan a llenarse de visitantes, sobre todo el palacio de Peterhof, antigua residencia del zar Pedro el Grande. Los fines de semana se convierten en un verdadero centro de atracción, donde la gente va a pasar las horas de calor caminando bajo los abedules en medio de la curiosidad de las ardillas locales. Es el lugar ideal para pasar un domingo, ya sea solo en familia o con amigos. Para esto, lo primero que hay que hacer es acudir al embarcadero frente al palacio del Hermitage, en el centro histórico de la ciudad, y subirse a alguno de los barcos destino al palacio. La jornada empieza así, navegando sobre el río Nevá, y continúa en su desembocadura cuando se van alejando las cúpulas de la ciudad y el barco se adentra en las frías aguas del Golfo de Finlandia. Tras un viaje de 40 minutos, en un mar extrañamente sin olas y la ciudad apenas divisándose a lo lejos, aparece sobre una colina un majestuoso palacio amarillo pastel con sus techos de cobre. Ahí está, uno de los lugares míticos de la monarquía rusa donde se organizaban bailes y banquetes de fama mundial, cuando en esos años zaristas, caviar, esturiones, champán y otras delicias desbordaban las mesas de la crema y nata de la sociedad europea. Una vez hecho el desembarque, empieza la mejor parte del viaje, el recorrido por los jardines palaciegos. Los palacetes se siguen los unos a los otros separados por bosques y estanques al mismo tiempo que el aire marino sigue presente en el ambiente. Durante el recorrido se ven aquí y allá grupos y parejas preparando el infalible picnic que termina con una buena copa de vodka porque, de lo contrario, no estaríamos en Rusia. Así se va adentrando uno en el parque, se cruzan varios riachuelos y comienzan a aparecer las 176 fuentes que han hecho famoso al palacio de Peterhof. Esas fuentes a las que tantas veces la literatura rusa ha rendido homenaje, como con el poeta Pushkin cuando describía así las fuentes, cito, vuelan las fuentes adamantinas con su alegre sonido hacia las nubes y bajo ellas brillan los ídolos que parecen vivos. Lo que más llama la atención es que no todas las fuentes fueron creadas con el solo propósito de decorar el parque, cosa que tarde o temprano aprenden los visitantes en el momento en el que se ven cercados en un camino por unas inesperadas paredes de agua que forman una cárcel. Me refiero a uno de los pasatiempos del zar Pedro el Grande, al que le encantaba sorprender a los invitados con todo tipo de pilatunas ligadas al agua. Un poco más lejos de esta trampa de agua hay un camino de piedra alrededor del cual se acomoda la gente sospechosamente. Efectivamente, no es otra cosa que la broma petroviana del paso en falso que activa otro mecanismo disparando agua sin piedad sobre el ingenuo viajero o visitante del zar. Más allá, un árbol espera el paso de otra víctima para rociarlo con agua, cosa muy a menudo bienvenida en verano cuando las temperaturas suben hasta 28 grados. De pronto, y al final de la caminata, se descubre el bosque del palacio sobre una colina, frente a una enorme fuente en terrazas y un piso ajedrezado. Es el punto culminante del dominio protegido por la estatua dorada de Sansón, abriéndole las fauces a un león. Es una alegoría al león del escudo sueco, los vecinos de los rusos, y a la historia de la ciudad fundada tras la victoria sobre el reino escandinavo al día de Sansón. Ahí, con el palacio en lo alto, las cúpulas laminadas de oro de la iglesia real, el Sansón en medio del estanque y otras tantas estatuas, jarrones y fuentes que bajan por la colina, termina el recorrido, cuando se sienta uno cómodamente en una barca para pasar un domingo el mejor estilo Peter Sorgues. Si les gusta este contenido, denle un like a este video, hagan clic en la campanita y únanse a nuestras membresías del canal de YouTube, donde podrán descubrir horas de historia de Rusia y de otras partes del mundo. Esta es la historia contada con pasión y vivida con emoción. Gracias. 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 Gracias.